¡Hola pernoctas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el unboxing y la review del Easy SMX que es un smartwatch que me he pillado por Amazon y bueno, vais a poder ver cómo lo abro tal, lo que nos trae y dentro de poco os comentaré mi opinión y qué tal está si queréis ver la descripción del smartwatch concretamente que tiene una pasada de cosas y es de gama baja, súper barato simplemente id a la página de Amazon que os dejo aquí abajo en la descripción y podéis verlo, y podéis ver todo lo que trae, ¿vale? pero bueno, yo os voy a enseñar esto vamos a ver, cuter, y vamos a ver directamente al tajo nos viene con el típico cartón de Amazon vamos a ver ¡Caya! pesa muy poco, o sea, lo que nos traen pesa muy, muy, muy poco mira, siempre metes una cajita esto lo tiramos aquí lo tenemos, no sé si lo veis bien a ver un momentito con el enfoque tiene ahí un código de barra muy mal puesto pero mirad, aquí nos pone sirve para escuchar música tiene, va por un micro USB podemos recibir las notificaciones y manos libres, vaya aquí un poco las especificaciones, tal que bueno, que como os digo las podéis leer en Amazon vamos a abrirlo a ver cómo viene vamos a dejarlo aquí otra vez vamos a enfocar ahí estamos vamos a ver, vamos a ver a ver qué tenemos por aquí primero, para ver que se vea bien aquí Uwats, User Guide vale, pues simplemente esta es la guía para saber utilizarlo que me lo tendré que leer porque parece algo largo nada, no tanto pues eso tiene sus cosillas como veis vamos a seguir vamos a ver qué más trae aquí está el reloj que es lo importante, vaya bastante bien envuelto me gusta la caja, eh para ser un reloj de gama baja tal me gusta muy mucho la caja que trae aquí tenemos el cable de carga un poco putre, la verdad muy, muy pequeño lo veo bastante frágil y vamos a sacar el reloj vamos a ver no le hagamos daño el reloj si viene bien envuelto que pequeñito pues aquí lo tenemos viene con protector bastante jodido el protector por lo que veo no sé si lo podéis apreciar que viene ahí un poco meh pero vamos a usar protector no pasa nada viene con la tapita esta el micro se ve levantada se la vamos a poner perfecto pues parece que está todo bien vamos a verlo puesto a ver qué tal queda por aquí ahí está yo tengo la muñequita muy pequeña yo tengo la muñeca muy pequeña y mirad no se ve nada 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 grande se ve muy bien a ver ahí espócame se ve muy, muy bien muy bonito la verdad vamos a ver si funciona que seguramente venga descargado entonces no vamos a poder verlo hoy pero bueno ahora en el vídeo lo veis yo para mí tendré que esperar un tiempo este es el botón de encendido vamos a ver y efectivamente descargado bueno pues ahora ya directamente os dejo con el review esta es la caja y nada para mí habrán pasado un par de días y para nosotros ya mismo bueno pues ya estoy aquí ya han pasado un par de días lo he estado probando y os voy a enseñar un poquito como funciona mi análisis final merece la pena por solo 20€ la verdad es que está chulísimo vamos a ver un poquito que nos ofrece vamos a ver como veis esta es la pantalla principal vale la batería funciona bastante bastante bien dura bastante tiempo a mí me ha sorprendido como veis es muy simple aquí vemos que arriba nos indica que el bluetooth está puesto nada a mí me gusta así en digital luego nos ofrece otros dos tipos analógicos que ni he mirado pero bueno está bien para quien lo quiera cambiar también el fondo se puede cambiar luego vamos a ver eso aquí tenemos la batería como veis la tengo entera y lo he cargado una sola vez en este tiempo a ver ahí que se vea bien y aquí en el menú principal nos ofrece estas tres cosas el bluetooth aquí como veis lo tengo conectado a mi móvil te sale aquí el móvil al que está conectado lo tengo conectado a mi móvil vale si queremos buscarlo pues le daremos ahí simplemente tenemos aquí el podómetro justo al lado que como veis esto es lo que he hecho yo hoy funciona bastante bien bastante fiable como veis aquí 105.000 perdón 5.139 pasos 3.083 kilómetros básicamente y me dice también el consumo de calorías 191 ahí ya no sé pero yo os puedo decir que la distancia recorrida y los pasos es bastante bastante fiable lo he medido a la vez con la ubicación con el móvil y coincide bastante bastante bien como veis mirad ha aparecido ahí ahora un simbolito eso sin irnos a las notificaciones de mi móvil me ha debido llorar al móvil y me lo notifica ahí arriba tenemos la opción de que no suene o ponerle el sonido luego esto que es tiempo de descanso nada sin una tontería son alarmas simplemente pero bueno está bien una chorradita más simplemente eso una alarmita tal y vamos al menú lo que es el menú para ver que nos ofrece totalmente este smartwatch bluetooth ese es el mismo que antes los contactos yo que sé quiero llamar a alguien es lo que más me ha gustado de este móvil de este perdón de este reloj y lo que más me ha impresionado es la capacidad para llamar o sea he llamado lo he probado llamando a gente y según me han dicho se escucha mejor que el móvil en manos libres o sea que es mejor hablar por aquí que el móvil en manos libres y yo les escucho más alto así que me ha parecido eso increíble y no tengo ni que sacar el móvil del bolsillo simplemente me ha aquí en contactos y como veis ya me los ha cargado aquí está toda mi lista de contactos bajaría yo que sé se quiere bajar ahora ves aquí por ejemplo vamos a llamar a hotshots pues estaría aquí entraría tal aquí me aparece su descripción y la llamaría no la voy a llamar ahora porque no la quiero molestar a la pobre y ahí estaría luego marcador si no tengo el número pues lo puedo marcar directamente yo que sé a ver cuidado que me voy ahí estoy pa 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 esto tiene sonidito normalmente lo que pasa es que yo lo he quitado para no molestar pero así marcaría el número le daría a llamar y llama y funciona o sea ya veis funciona rápido funciona bien está bastante bien los mensajes este el problema es que no puedes enviar mensajes que bueno sinceramente mucho me parece pero sin embargo sí que puedo ver los enviados y los de buzón de entrada o sea y los que me llegan y cuando llega un mensaje tienes una notificación diferente para poder leerlo así que está muy muy chulo vamos a seguir rápidamente llamadas puedo ver las llamadas previas que me han dado las realizadas y las que he recibido o sea todo todo lo puedo ver todo aquí tengo aquí todo el registro no quiero entrar ahora y bueno mira aquí tiene el apartado de todas las llamadas en fin está chulísimo esto para llamar este smartwatch cumple perfectamente o sea mucho mejor de lo que debería para el precio que tiene luego por otro lado ehm aviso ves aquí aquí están los avisos de las notificaciones ¿qué me está diciendo? pues aquí que me dice que Spotify está descargando cosas ¿vale? pues me ha avisado que quiero ver otra ehm pues está por ejemplo mi móvil me ha avisado de que tengo poco tal y que tengo que transferir pues nada siguiente la eliminamos nada por más lo mismo y si sabemos lo que no tenemos si no queremos verlo pues ya lo hemos visto en el móvil simplemente vacío pin eh y ya está y no tenemos más notificaciones está muy muy chulo la verdad es que a mí me gusta un montón la música otra cosa que yo he dicho ¿para qué tiene esto? ¿yo para qué quiero esto? ¿qué chorrada? pues yo que soy músico la verdad es que me ha arreglado la vida porque yo estoy con mi música en los cascos o sea con el móvil con los cascos puestos en la musiquita perdón que se bloquea y quiero cambiar de canción o quiero subir y bajar el volumen o quiero hacer lo que sea ya no tengo que sacar el móvil simplemente va lo del siguiente y también se puede escuchar otra cosa que me impresiona se puede escuchar en el propio en el propio smartwatch ¿ves? aquí lo podéis aquí tengo la prueba como veis suena flipante demasiado alto para ser un simple reloj y suena muy bien ya os digo podéis tanto controlar que se escuche en el móvil o aquí eso luego lo decís en el móvil en la sección de bluetooth pues nada simplemente decidís donde queréis escucharlo y ya está y ya os digo pues para pasar yo no soy de escucharlo aquí pero para pasar pues oye está bien está bien a mí me gusta una tontería pero oye que me ha ayudado eso de no sacar el móvil del bolsillo gusta mucho luego tendríamos por aquí para controlar la cámara ahora mismo no puedo utilizarlo porque necesitaría del móvil se graban o sea lo que hace es ver lo que se ve en el móvil aquí sale una pantallita con lo que se está viendo en el móvil y cuando quisiéramos a hacer la foto simplemente le damos y se hace desde con control remoto desde el propio reloj bastante chulo no lo voy a utilizar sinceramente yo pero oye para quien lo quiera ahí está vamos a ver un poco la configuración aquí en el APK nos recomiendan dos aplicaciones ¿vale? mi consejo si tenéis Android mayor a 5.0 en vuestro móvil por favor usad este de Google ¿vale? yo he usado el primero y me dio problemas no me gustó nada me pilló un cabreo digo esto es un timo tal cuando conseguí que el segundo que es el bueno funcionase bien que felicidad que bien ha ido todo y que bien ha funcionado pero es verdad que al principio es un poco complicado ponerlo cualquier duda que tengáis sobre este smartwatch o si lo tenéis si queréis resolver algo o lo que sea por favor en comentarios yo no tengo ningún problema en responderos luego vamos a ver el reloj tipo de reloj lo que os decía hay tres tipos yo tengo el digital como veis y nada pues para personalizarlo horario y fecha yo lo tengo lo más fácil de esto es configurarlo con el móvil como el móvil va automático se configura aquí solo en cuanto lo conectas se configura automático pero bueno si quisieres cambiarlo pues tienes aquí un montón de opciones para cambiarlo pero vamos que ya lo tengo como en el móvil automático y listo esto es para las unidades métricas para con el podómetro si quieres yo que sé no te gustan los kilómetros porque eres un pijo pues mira ahí lo tienes tío contento sonido tenemos el modo de sonido el tono de llamada o sea hay bastantes tonos con lo cual me ha sorprendido que hubiese más de uno y he de decir que las melodías son agradables eso me ha sorprendido también muy gratamente y me ha gustado mucho mucho luego del modo de sonido yo lo tengo en solo vibración porque voy a clase tal y no quiero que suene pero bueno podríamos elegir lo que quisiéramos los tonos de llamada también como quieres que sea el tono de llamada el tono tal normal nos vamos a volumen y tenemos las tres cosas si quiero que suene uy me he ido volumen si quiero que suene el teclado al cambiar por ejemplo ahora cuando le doy a las cosas no ahora no suena deberían de sonar vale pero bueno a mi no me gusta lo tengo desactivado así que nada el tono pues es más de lo mismo y el multimedia que lo he subido al 6 ahora para enseñaros las canciones o sea que como funciona la canción pero yo lo tengo siempre al cero el idioma lo bueno que tiene es que tiene bastantes bastantes idiomas tiene inglés por supuesto tiene ya lo que sé tiene un montón que no vamos a utilizar vaya con el español con quien tenga español sabemos que está en español suficiente esto es el idioma la pan te vas te vas te vas te vas aquí la pantalla podemos calibrar el brillo el 5 yo lo tengo al máximo amigo para que veáis el vídeo pero como veis lo puedo bajar bastante se ve súper bien o sea si lo lleváis al máximo se va a ver de sobra y normalmente con llevarlo en modo ahorro que luego veremos que se baja el brillo y tal también se ve perfecto el tiempo de espera que como veis yo lo tengo al mínimo porque si para lo que lo vea bien si lo dejo de utilizar no me interesa como veis se ha estado pagando ves como ahora que se le lleva el tal por estos 5 segundos pero podéis calibrarlo lo que queráis color de la página esto es lo que decía el fondo lo podéis cambiar al color que queráis te gusta el rosita el azul yo me quedo con el negro muy sobrio muy perfecto y ya estaría por aquí tú podemos ver el estado de la batería como veis yo ahora mismo tengo 4 de 5 ya os digo una batería bastante bastante buena dura bastante no me la esperaba tan buena sinceramente para lo que vale no me la esperaba así muy contento con ella el bluetooth nada aquí simplemente el nombre del dispositivo la visibilidad lo típico las opciones típicas si queremos reiniciar el dispositivo que ya sería la última opción de configuración simplemente darle ahí y lo reiniciaríamos antipérdida otra cualidad que sinceramente está muy bien a mí me ha gustado esto significa que si te separas demasiado del móvil por ejemplo estás en el bus tal pues dices oye voy a ponérmelo no se me vaya a caer se va el bus sin esto y me deja el móvil o yo que sé cualquier tipo así pues en cuanto te separas más de 10 metros sin contar las paredes esto directamente empezaría a pitar empezaría a vibrar diciendo eh que se te ha perdido el móvil campeón y no no así que está bien una curiosidad que oye que no la necesitaba pero si me la regalas por el precio que me has dado perfecto modo de energía como os decía para que dure aún más si os soy muy viciado si estáis aquí mucho tiempo usándolo y tal pues se aconsejo utilizarlo pero bueno que dura suficiente herramientas tiene aquí de chorraditas macho tiene una de chorraditas esta cosa increíble tiene calendario como veis alarmas alarmas tiene este móvil que de alarmas tiene calculadora muy gracioso en un momento está bien cronómetro pero no un cronómetro mira tiene dos opciones cronómetro típico perdón no tenemos lo que a esto ahí está cronómetro típico que es la valla la de siempre valla y no quería darle a este y ahora que no encuentro ah vale 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 en el típico tenemos dos tipos aparte que ni lo había visto eso tenemos el otro que como veis podemos hacer varios cronómetros a la vez lo cual está chulísimo yo que sé a lo mejor para gente deportista supongo que será esto más para cuando queremos encontrar el tiempo de varias cosas pues me pongo este luego este luego este eh pasa despara y eso está muy chulo un cronómetro muy bueno uy y por aquí ya tendríamos más porque no me deja bajar más o sea que no tendríamos más luego descansa este es el que os hemos enseñado que estaba en la barra de inicio bebida esto es la mayor tontería la mayor tonta del mundo puedes hacer que te avise cada como veis cada equis tiempo lo podéis programar para que bebéis agua y al cabo del día bebéis el agua que hay que beber de una forma espacial en el tiempo para mi una chorrada increíble que no utilizo pero oye para quien tenga problemas con los horarios quiera beber agua y no tenga otra forma aquí tiene una una buena arma vaya el potrómetro que ya os lo he enseñado eh mola un montón puedes puedes tener todos tus tus días guardados lo que has hecho cada día no sé está chulo o sea tiene bastantes registros y vais viendo lo de todos los días este fue el de ayer por ejemplo este es el de hoy está muy chulo está muy chulo para el día a día para llegar a los 10.000 pasos hay que hacer muy importante monitor del sueño esta es la única parte del smartwatch que he dicho pero que timo de mierda es esta supuestamente debería decirte el tiempo que estás dormido profundamente y el tiempo normal yo solo lo he probado una noche no sé si lo habré hecho mal no sé si habrá sido coincidencia o qué pero me coincidía el tiempo del sueño desde que lo puse cosa que es más mentira estuve una hora dando vueltas para ir vale más mentira que mentira no me ha funcionado bien el primer día es otra chorradita que no quería pero bueno que si me la dan mejor no o sea pero esta si lo vais a comprar por el monitor del sueño mis recomendaciones no lo compréis y ya estaría voy a hacer una valoración un final vale la pena o sea 20 euros tener esta chulada ah bueno se me olvide decir si queréis que las notificaciones como veis que me están llegando me avisen o sea que vibre simplemente dejas esta pestañita abierta y en cuanto llegue una te va a vibrar o el sonido o lo que tengas programado para que te llegue o sea para que te enteres yo como no quiero enterarme de todas estas cosas porque sería un constante machaqueo pues nada lo dejo fuera y ya está pero vamos que mi recomendación comprarlo si o sea vale la pena por lo que vale está muy bien un reloj de toda la vida normal puede valer incluso más y ofrece bastantes cosas su funcionamiento funciona bien si para el valor 20 euros vale si es verdad que se me ha quedado un par de veces pillado que no le puedes meter demasiada caña en plan estar ahí no no muchas cosas que si puedes hacer muchas cosas pero hay que hacer no lo hagas muy rápido vale no le metas presión al pobre al principio también tuve problemas para configurarlo necesité un poquito de de tiempo y de enterarme bien porque son aplicaciones que están casi en japonés están en inglés medio japonés y no funcionaba del todo bien luego me enteré un poquito y nada en una horita fui capaz de resolverlo y sabes que funcionaba funcionaba perfectamente yo os digo las funciones que tiene bastante bien y nada cualquier cosa que queráis decir que queráis preguntar la respondo en comentarios si tienes algún problema con él que el juego hayáis tenido y no hayáis sabido resolverlo ponedlo que yo lo resolvo vale ya sabéis y nada todo perfecto contento y nada aquí está en la descripción por si queréis verlo más y ver las descripciones técnicas que vendrán en la página de Amazon y nada hasta aquí la review y el unboxing está no todo perfecto